Pasa un segundito mi amor Dame un poquitito de amor Inamórate de mi Inamórate de mi Dame un segundito para hablarte de mis sueños Intentemos nuevamente Intentemos por favor ¿Por qué tan distante en este mundo tan pequeño? Si he fallado, soy humano Imperfecta en el alma Y es que me doy cuenta Que sin ti ya no es lo mismo Es sorpresa y este aviso Yo me rubro y de dolor Ábreme tus brazos, salga siempre Quiero amarte lentamente, poco a poco O sea que no sorprende el sol Pasa un segundito por aquí Pasa un segundito y enamórate de mí Enamórate de nuevo Pasa un segundito por favor Pasa un segundito y enamórate de mí Enamórate de nuevo Aplausos Música Dero